Por las acciones realizadas en materia de salud en Michoacán, la Comisionada Nacional de Protección Social en Salud, Ivón Cisneros, reconoció el esfuerzo del gobierno del estado que encabeza Silvanor Ules Conejo. Sentarse en una mesa de trabajo y constatar que tienen el 90% de sus unidades acreditadas y que han tomado acciones para reducir los rezagos es muy gratificante. Vemos que hay respaldo del gobernador y por eso hago un enorme reconocimiento por el buen trabajo que han venido haciendo, enfatizó la funcionaria federal.